Han venido las chicas nuevas del house, son indivinas, vamos a... ¿A dónde te querés llevar a mi novio? Ya mismo tienes que cambiar las cosas. No. ¿Qué querés decir? Pero nuestro terminó. Perdón, pensé que te vas a estar mal. ¿Solo son mis amigos? Sí, sí, amigos. Encima sos soberana, caprichoso. ¿Ves? Lo único que haces es atacarme. Pequeña, te doy un perdón. Te quería...